Y es que la experiencia no se improvisa Chagua, chagua, coge el cafetero No me avergüenzan los años que ya tengo encima Sigo estando en la cima, para nadie es secreto Soy el orgullo de mis hijos, yo soy su ejemplo Soy pura disciplina, humildad y respeto Ayer era un joven y hoy las chicas me dicen Viejo, viejo Pero la experiencia que tengo no se improvisa Cierto, cierto Kevin Pesa, el tutu, la italtito zapatero A ver, Blavie, el malandro Y el causal sangonome Ayer era un joven y hoy las chicas me dicen Viejo, viejo Pero la experiencia que tengo no se improvisa Cierto, cierto Asperto, sobrino y el jormis Ricky, Blum, papi, ya esté Guantirarte, la olearte Mario Santoya Chibi Music Chibi Music Y se produce Ya tú sabes que, ya tú sabes que, ya tú sabes que encanta aquí Que moja Llega la brisa que sopla y sopla y sopla Sigo siendo como el vino Entre más viejo y más fino Son muchos años Son muchos años y sigo Y sigo, sigo duro como un roble Sigo fuerte como acero A mi nada me limita Siempre yo hago lo que quiero Y es que viejo el sol y es que viejo el sol y te quema Viejo en el mar y te moja Viejo en la brisa que sopla y sopla y sopla Sigo siendo como el vino Entre más viejo y más fino Son muchos años y sigo, 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 sigo Viejo en el sol y te quema Viejo en el mar y te moja Viejo en la brisa que sopla y sopla y sopla Sigo siendo como el vino Entre más viejo y más fino Son muchos años y sigo, 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 sigo